Estaba la disyuntiva de presentar sólo esa primera etapa de navegación y de contacto. Sin embargo, lo he dividido, esta exposición, en tres partes. Desde luego que abordo las primeras etapas de conquista. Después trato un poco sobre la dinámica propia que va estableciendo la costa Yucatán-Honduras en el Caribe mexicano, para cerrar en una última etapa sobre la conceptualización misma del Caribe durante el siglo XX, cómo va evolucionando, cómo se ha ido construyendo una definición un tanto más integral en nuestro tiempo. Entonces parto del inicio, bueno, y la información que ustedes ven aquí se deriva de varias publicaciones. En esta primera parte del libro que publicó Miguel Ángel Porrúa, la editorial, que le llamamos El Caribe mexicano, Origen y Conformación, hace ocho años. Básicamente la información es archivo de Indias, archivo histórico de Madrid y documentos derivados, sobre todo cronistas, crónicas de la época y un poco posteriores. En la segunda parte tiene que ver la información también con archivos y con el avance de algunas investigaciones. Y la última parte de definición del Caribe, pues del trabajo amplio a nivel editorial, pues desde que estaba hace unos 25 años en la revista americana del Caribe, o 20, 25, ya no sé, 20 años, 23 años. Y todo ese trabajo de información y de recopilación editorial, de lecturas, que pasó por esa fase de trabajo. Bien, entonces este es nuestro contenido inicial. Mantener un enfoque que vaya más allá de la península, mantener un enfoque que incluya Honduras. Además, partir de una premisa que es, y aprovechamos 2017, 500 años, realmente Nueva España nace en el Caribe mexicano. Hay que decirlo así porque la tradición historiográfica en México tiende a ser central desde el siglo XIX. La interpretación de nuestro pasado tiende a ser central, un poco por la conformación del Estado-Nación y toda la cultura que se deriva para unificar las regiones. Pero si uno analiza las etapas de formación, tiene que llegar a la conclusión de que Nueva España, por la primera fase, nace en esta zona de la costa oriental de Yucatán, porque ahí fue donde llegaron los primeros exploradores e hicieron los primeros recorridos. Básicamente los tres que vamos a mencionar. Entonces, no solamente esa idea de que nace en el Caribe o en la costa oriental de Yucatán, sino también la idea de que es conveniente para una interpretación más integrada, más convergente, más idónea, considerar desde la primera etapa el análisis de la costa Yucatán-Honduras, porque tienen procesos costeros, comerciales, conjuntos, y son verificables previo a la llegada de los españoles. El contenido también incluye esto que definimos como construcción del Caribe, tratar de impulsar esta visión conjunta entre lo continental, la costa, y la parte insular, sobre todo con los razonamientos de los primeros cronistas, particularmente de Gonzalo Fernández de Oviedo, el más influyente, sin duda, el que estableció una obra mayor, que desde 1545, después de haber residido tanto en la Española, lo que hoy es República Dominicana, como en el Darién, lo que hoy es la parte de Panamá, él definía con claridad que Caribana, donde vivían los Caribes, se definía pues por población que estaba asentada no en las islas necesariamente, sino en tierra firme. Es decir, partimos desde el siglo XVI, interpretando que el Caribe no es como en el siglo XX, temprano se decía, con esta tradición o francesa o británica, que es la parte insular, sino originariamente es caribana, y es cercana a Urabá, cerca de, en la zona de Colombia, o como se definió en ese momento, Nueva Andalucía. Finalmente, la materia de la interacción costera desde Colón, o desde antes, las investigaciones arqueológicas lo dejan claro, se da a partir de los vasos comunicantes que se establecen en el intercambio de los grupos indígenas, de los grupos de habitantes en la costa, que tanto en Honduras, lo que hoy es Guatemala, en lo que hoy es Honduras Británica, o Belice, y en Yucatán, tenían. Ya Hernando Colón dejó claro, lo vamos a ver, el hijo de Cristóbal Colón, en las memorias, cuando él era un niño, y acompaña a su padre en 1504, deja claro que, había intercambio de cacao como moneda en el viaje que tiene en 1504, en esta parte de las Guanajas, que es las islas que están frente a Honduras, y esto tenía que ver con el territorio del norte. Por cierto, que esa canoa, pues, es justamente del siglo XVI, ilustra la crónica de Fernández de Oviedo. Ahora, para mantener el enfoque Yucatán-Honduras, establecemos dos etapas diferenciadas, y esto lo voy a pasar rápido, espero que lo más claro posible. Conocemos las etapas trasatlánticas, es decir, aquellas formas de navegación, patrocinadas desde el viejo continente, con base en la corona española, unificada, para llegar a lo que se definió como especiería, al descubrimiento de riquezas, que sean útiles para Europa, en la fase temprana del siglo XVI, y en esos viajes de exploración, las primeras dos etapas, yo quisiera destacar entonces, a esos personajes, que están en la primera línea en blanco, Rodrigo Bastidas, Cristóbal Colón, Díaz de Solís, Yáñez Minzón, Ojeda, y Nicuesa, son navegantes que salen de España, y que llegan en esa primera etapa, por razones de exploración, ellos quieren descubrir riquezas, y sobre todo aquellos elementos útiles, no tanto minería, todavía no tanto metales preciosos, sino formas de navegación expresa, hacia China, hacia el oriente, hacia lo que ellos llamaban este siglo. Esta etapa de 1503, 1501, a 1510, está perfectamente delimitada, y definida con la etapa siguiente, del 10 al 20, que ya es lo que yo defino, como la navegación doméstica caribeña, típicamente caribeña, y es donde está Fernández de Córdoba, Juan de Grijalva, y Hernán Cortés, que sus viajes ya tienen otros efectos, tienen otros motivos, ellos quieren descubrir, pero quieren analizar el territorio, descubrir los bajos, descubrir formas de obtención de agua dulce, para establecer poblaciones, quieren ver qué tanta riqueza hay, ya en metales preciosos, desde luego que van sobre la servidumbre, para recoger esclavos, o mano de obra para las islas, ya tienen propósitos diferentes, pero dentro de la navegación doméstica caribeña, ellos, Montejo y Dávila, por ejemplo, pero los que están en amarillo, 17, Hernández de Córdoba, se cumple 500 años, viene de Cuba, Juan de Grijalva, también de La Habana, y Hernán Cortés, ellos tres, en tres años, sucesivamente, ocupan, poco a poco, algunos espacios, de descubrimiento, peninsular, hay una tradición, historiográfica, bueno, ahora lo voy a mencionar, que señala, que antes de que, esos tres, que están en amarillo, 1517 en adelante, llegaran a Yucatán, hubo uno, Yáñez Pinzón, y Díaz de Solís, que llegaron a Yucatán, y aquí las interpretaciones, historiográficas, se dividen, la verdad, es que no hay, un solo documento, que lo avale, por la temprana cartografía, y los documentos, que se usan, si uno quiere ir al fondo, son, los documentos, derivados de un proceso, que se llama, pleitos colombinos, donde, el hijo de, Cristóbal Colón, que gobierna República Dominicana, o la española, entonces, tiene que afrontar, en España, y en esos documentos, al investigarse, se dice, que, Díaz de Solís, y Yáñez, ellos ya murieron, pero se dice, por parte de los pilotos, los marinos, que llegaron, hasta, la latitud 24, que podría incluir Yucatán, eso es lo más cercano, que se usa, para decir, que ambos, Yáñez, Pinzón, y, Díaz de Solís, estuvieron en Yucatán, sin embargo, historiadores, posteriores, del siglo XX, esto no lo toman en cuenta, y dan, por primera vez, 1517, Hernández de Córdoba, o sea, los cronistas, no refieren, el que más refuerza, esta versión, del sí descubrimiento, es, Bartolomé de las Casas, sin embargo, él estuvo distante, a ese proceso, y su escritura, la publicación, de su texto, son esos décadas después, pero en fin, en este momento, vamos a, vamos a dejarlo así, vamos a, a seguir sobre ese enfoque, y, en la segunda parte, donde hablo de dos etapas diferenciadas, ahí también la historiografía, de Yucatán, se ha ido, un tanto, por la versión difusa, y, con frecuencia, ha mezclado, esas etapas, 1527, 28, 31, 33, como si fuera una sola, es decir, Montejo, y, Alonso Dávila, en un momento, de finales, de los años 20, llegaron a Chetemal, hicieron la guerra, y tuvieron que salir, hacia el sur, Chamberlain, escribe su libro, de historia, de la conquista de Yucatán, en los años 50, y ha sido la más regular, y ha sido la más regular, de las, y ha sido la más regular, de las versiones, y él, se resiste, él, lo establece con claridad, pero se resiste, a, a mezclar ambas etapas, afortunadamente, la entrada, así se llama la entrada, de Alonso Dávila, de 31 al 33, uno la encuentra, perfectamente fechada, en el archivo de Indias, y ahora si va uno a internet, y a Pares, donde están concentrados, todos los archivos de España, uno puede buscar, onomásticamente, y, esa, memoria de Alonso Dávila, puede, ubicar, claramente, en los trabajos, que le costaron ir de Campeche, de manera horizontal, hacia, lo que hoy, sería Bacalar, o Chetemal, ¿no?, en esa, vamos a hablar un poquito más de eso, después, ahora, la mitología ha estado presente, de ahí, que es importante, considerar en conjunto, estos procesos, y, ustedes saben, que hay novelas, que se han escrito, sobre Gonzalo Guerrero, los documentos, no afirman, que se llama Gonzalo Guerrero, sí, de un Gonzalo español, que está entre los indios, en una población, que se llama Chetemal, y que va a morir a Honduras, y, hasta 1534, en fin, que, no quiso unirse a Hernán Cortés, cuando lo llamó, cuando llegó, pero, en fin, sobre eso, tenemos mucha literatura, y mucha ficción generada, sin embargo, lo que podemos establecer, con cierta claridad, es de que, han sido los cronistas, los que reforzaron, esas versiones, por ejemplo, el nombre de Gonzalo Guerrero, han sido los cronistas, posteriores, los que, le han dado anecdotario, alrededor, del tema, y que, muchas veces, ese anecdotario, no es fácil, no es creíble, y no es verificable, con la información documental, tenemos entonces, la mitificación, lo real, es que Jerónimo de Aguilar, permanece en Cozumel, y se incorpora, como lengua, como traductor, al grupo de Hernán Cortés, hacia el centro de México, que fue una pieza vital, en la conquista, por la habilidad lingüística, y que Gonzalo Guerrero, fue ese español renegado, como lo definieron, sus paisanos, los cronistas sembranos, que no quiso unirse, a Cortés, pese a su llamado, vamos, entonces, después de plantear, esos temas, esos procesos, vamos a ir delineando, ya con más detalle, lo que menciono, caracterizar, la influencia temprana, de los procesos, conjuntos, en la costa, Yucatán, Honduras, y sus formas, de conquista, y precisar, las líneas, historiográficas, con mayor ascendiente, en la interpretación, del periodo, de nuestra región, si ustedes, esa, revisan, esa primera etapa, la blanca, y la, gracias, y la amarilla, gracias, y, entonces, me quedo, con esa definición, la primera, es de exploración, la segunda, de conquista, ese es el propósito, ya, lo que quieren, son asentamientos, y crear, algunas, eh, ciudades, o algunos asentamientos, que, registren, estabilidad, ciudadanos, el periodo, que, estamos, hablando, es, este, caracterizado, por, el conjunto, de flotas, desde la península, ibérica, patrocinados, por la corona, con objetivo, muy claro, el oriente, y sus riquezas, naturales, a diferencia, de la segunda etapa, que es, exploración, y conquista, pareciera, algo normal, se nos hace, algo normal, sin embargo, la historiografía, no lo, no lo, no lo precisa, no lo, define así, y es importante, porque, y ahí voy, ese es el tema, central, no es lo mismo, los hombres, que genera la conquista, y el nivel de violencia, que estos nuevos, conquistadores, desde Guatemala, totalmente, experimentados, en los servicios, personales, habiendo vivido, en las islas, tanto en Cuba, como en la española, no es lo mismo, la forma, en que ellos, ejercen el control, y el poder, que lo que de manera ingenua, la primera etapa, los hombres que llegan, y buscan, y tratan de encontrar, alguna comunicación, ejercen, entonces, ya estamos hablando, de dos generaciones diferenciadas, una generación, plenamente identificada, con la violencia, o más identificada, con el control, militar, de la región, centroamericana, y del Caribe continental, fundamental, esta, se caracterizó, por la, básicamente, desde dos partes, hablé de Yucatán, Honduras, pero, lo mismo pasa, un poco de, pocos años antes, en Darien, y en Colombia, en Cartagena, lo que sería, Nueva Andalucía, y lo que sería Darien, Panamá, y Colón, este sería, el cuarto viaje, que es el último, de Colón, por supuesto, que, pues llega hasta Honduras, y si recorre, estas islas del norte de Honduras, que se llaman, Guanajas, da al Darien, y reconoce perfectamente, la española, de hecho, hereda, en la española, al hijo, al, por muchas razones, Colón, no mantiene, esta facultad, de gobierno, que la corona, le otorga, y es el hijo, el que, unos años después, se queda, en la española, y nosotros, comentábamos, que esta segunda etapa, esta es la que, la que menciono, una, un brazo, parte de Dominicana, con el hijo, de Cristóbal Colón, que está gobernando, y son, Alonso de Ojeda, que conquista Urabá, y en Veragua, Diego Nicuesa, eh, de, la forma, diferente, el temperamento, y la experiencia, de cada uno, de estos nuevos actores, da cuenta, el ajuste, y la forma, en que termina, la vida de cada uno, eh, hay rivalidades, permanentes, el sustituto, de Nicuesa, por ejemplo, Pedro de Arias Dávila, conocido, como Pedrarías Dávila, termina, por ejecutar, a uno, a un enviado, de Colón, a Centroamérica, a Darien, por una razón, este, Baladín, entonces, hay, ajustes de cuentas, entre aventureros, que conquistan, a su manera, esta parte, en el caso, del norte, o en el caso, de Yucatán, tienen a los personajes, diferentes, el primero, fue Hernández de Córdoba, 500 años, 1517, el segundo, Grijalva, 18, Hernández de Córdoba, apenas llega, a darle, la vuelta a la península, por primera vez, cuando ellos salen, ¿a qué van? Vamos por, esclavos, y vamos a las islas, Guanajan, no existía, Yucatán, ni la, palabra, Yucatán, en esa, en ese primer viaje, le va dando vuelta a la isla, y de hecho, se refiere, el mismo Bernal Díaz de Castillo, dice que, que también, va en ese viaje, el mismo Bernal, que después va, con Hernán Cortés, y que nos, lega, las mejores, memorias, militares, de la conquista, de toda esta zona, es Bernal Díaz del Castillo, entonces, Bernal nos, explica, que le dieron la vuelta, y recibieron, una, eh, actitud agresiva, por parte de los indios, de Canteche, de Potom-Chan, que, pensamos que puede ser, Chancotón, le dieron la vuelta, perdieron, varias batallas, casi la mitad de los hombres, y regresaron, trataron de regresar, a Cuba, regresaron, de mala forma, apresurada, tuvo que salir, una embarcación a Cuba, y capitaneada, por Cristóbal Teolín, ustedes recordarán, ese nombre, porque más adelante, junto con Hernán Cortés, se encargaría, de la conquista, de Honduras, una vez que, de Nostitlán, este, pudo caer, para ellos, entonces, sólo llega, a darle la vuelta, a Campeche, y regresa, y muere, semanas, después, Juan de Indijalba, en La Habana, en el caso, de Hernán, desde Córdoba, permanece, unos años, pero ya no regresa, y es hasta 1500, y, debo decir, que a diferencia, de Hernán, de Córdoba, Grijalba, sí puede seguir, por el Golfo, reconociendo, la isla, la gran isla, la gran isla, y ahí es cuando, se da cuenta, de que no es una isla, llega, más o menos, hasta lo que ahora, está en Pico, y regresa, y puede regresar a Cuba, muy enfermo, y muere, a las pocas semanas, Juan de Indijalba, 1518, ya va, la cartografía, transformándose, y, transmitiendo, el gran cartógrafo, en España, al servicio de reyes, se llama, Pedro Marti, de Anglería, que escribe, las décadas, primera, segunda década, ellos están, ya, haciendo ensayos, cartográficos, y diciendo, Yucatán, lo que era, esta parte, va creciendo, y se va volviendo, tierra firme, tierra continental, ahora, 1519, quien patrocinaba, a diferencia, de las primeras exploraciones, se crea, en 1503, desde España, la casa de contratación, esa institución, es muy importante, porque la casa de contratación, tiene su sede, en Sevilla, y es lo que ahora, conocemos como, archivo general de India, físicamente, el edificio, es la casa de contratación, la casa de contratación, es como, una, una, oficina, de patrocinio, de iniciativas, de navegación, como, fondear, viajes a América, al nuevo mundo, a partir, de la, del dinero público, y la corona, lo crea, justamente, para ayudar, a empujar, a descubrir, nuevas riquezas, la casa de contratación, está vigente, hasta 1520, entonces, estos señores, como, se fondean, se fondean, con, hacendados, con, este, recursos, generados, en la isla, en la isla de Cuba, o bien, en la isla, de la española, después, llamada Dominicana, ¿no? República Dominicana, en el 19, entonces, estos fondeos, ya son, en mucho, los fondeos, son privados, y por eso, la tentación, de manejarlo, como su propiedad, ya es más expresa, ya es una noción, tanto, más privada, y hay pugnas, no solamente, pan filonarvales, acá en Nueva España, con, cortés, sino, sobre todo, los que se dan, en Centroamérica, que apenas, sería el inicio, bien, este es un resumen, de lo que les, les he comentado, y esas son las flechas, las fechas, para más precisión, desde la, la primera, que nos interesa, por dónde va, al Darien, a Margarita, que es la isla, que está enfrente, de Venezuela, y a la costa, de Colombia, más cercanas, al Darien, la segunda, que es el cuarto viaje, que más, nos, nos llegó cerca, la tercera, que es la que, supuestamente, llega a la costa, suroriental, de Yucatán, pero en ningún documento, está la palabra, Yucatán, si la latitud, que sería lo más cercano, la de 1509 y 10, ya hacia el Darien, desde la española, lo que les comentaba, la importancia, de la casa, de contratación, empresas, de, de exploración, ahora, lo importante, en 20 años, se aprende, mucho, en 20 años, al principio, se decía, que era una isla, después, que era una masa, más compleja, pero sobre todo, que estaba llena, de esteros, bajos, difíciles de navegar, complicados, donde se enfrentaban, a los indios, con mucha frecuencia, ellos elaboraron, las primeras cartas, de marea, o sea, de andar en el mar, así les llamaban, cartas náuticas, y establecieron, las primeras derrotas, como también les llamaban entonces, de ahí se deriva, derroteros, de los primeros derroteros, o derrotas, también uno se lo encuentra, en los documentos, se mejoran técnicas, de navegación, y ya se empieza, no sé si incluir un mapa, a emplear, las corrientes de viento, tradicionalmente, todo el mundo sabe, en el ciclo, en la segunda mitad, del 16 en adelante, que para venir a América, y venir por las Antillas, había que ir bajando, así, porque, los vientos, iban a hacer, que circulara la embarcación, y podía subir, todo el mundo sabía, que para regresar a España, a Cádiz, al puerto, había que salir así, porque en un momento, los vientos ayudarían, e iban a dar, hacia la península ibérica, entonces, estamos, en este círculo, un poco, siguiendo, las manecillas del reloj, que los vientos, de un huracán, si uno, si uno lo revisa, nos están, es la pauta que nos, aprender eso, es parte del aprendizaje, intensivo, que también funciona, y sirve para la conquista, porque son técnicas, de navegación, que los pobladores, originarios, no probaban, sobre todo, con estas, grandes, desplazamientos, transatlánticos, ya traían, la brújula, con orientación, boreal, en alta mar, y astrolabio, donde, a partir de, de la, dimensión, de las estrellas, podían establecer, registros, y apuntes, de latitud geográfica, por ello, fue posible, establecer, establecer, esos cuadrantes, en los mapas, y poder llegar, a conclusiones, sobre ubicación, como les comentaba, inventaría, los bajos costeros, andando el tiempo, en el siglo, dieciséis, y diecisiete, incluso, en el siglo, dieciocho, en la costa de Honduras, en la costa, centroamericana, atlántica, los mejores, prácticos, se llamaban, prácticos, los mejores, navegantes, que andaban, en embarcaciones, resultaron ser, los ingleses, y los mosquitos, los misquitos, que los españoles, conocieron mejor, porque ellos, sobre todo, en el dieciocho, iba a hablar de contrabando, pero todavía no, la explotación, de los recursos naturales, para el envío, ya, en el diecinueve, hacia norteamérica, o hacia Europa, o hacia Jamaica, que era la gran, plataforma, de desplazamiento, hacia, también, hacia, para los británicos, estaba más o menos, regular, por lo tanto, los británicos, manejaban muy bien, esta información, costera, de navegación, ya de objetivos, ya mencionamos, y sobre, lo que les comentaba, del concepto inicial, que me interesa, fijar, que es sobre Caribe, fue aplicado, por Gonzalo Fernández de Oviedo, hemos desestimado, o sea, desestimado mucho, si ustedes pueden leerlo, y ojalá, que no sea, esa versión abreviada, de historia natural, de las indias, realmente, la obra, extensa, de Gonzalo Fernández de Oviedo, habla mucho, de Yucatán, aunque, que él no estuvo en Yucatán, tuvo relación, con todos los capitanes, que he mencionado, y que iban de Honduras, a Trujillo, de Honduras, a Darien, él estuvo en el Darien, Gonzalo Fernández de Oviedo, y lo escribió, de mil quinientos, treinta y tantos, a mil quinientos, cuarenta y cinco, en una fase temprana, veinte años, después de los hechos, y con los experimentados, ya sea en el Darien, o en la española, o bien, en España, se entrevistó, y a partir de ello, empezó a escribir, es densa, es muy compleja, su crónica, de información, este, abigarrada, pero es, muy importante, para Honduras, para Centroamérica, para el Darien, para Colombia, para Urabá, y para Yucatán, sobre todo, la fase mil quinientos, diez, mil quinientos treinta, es, es esencial, se llama historia, natural de las indias, y está en tres grandes volúmenes, en México, no se publicó mucho, la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, o creo que no está publicada, incluso, porque, aparte de ser muy grande, no había mucho interés, en Centroamérica, entonces, no sé, por qué hemos dejado, pasar tanto tiempo, y lo que sí tenemos, son muchas ediciones, de la C, sumario de historia natural, que es uno, lo que, eso, eso, es lo que uno encuentra, en la biblioteca, bien, es lo que comentaba aquí, entonces, como, Fernández de Oviedo, es testigo presencial, de la colonización, en esa etapa, apuntó, que el adjetivo, el adjetivo caribe, se hizo extensivo, a partir de la, de que bautizan, a la población, de tierra firme, entre Urabá, y Cartagena, que es lo que definieron, como Nueva Andalucía, con el nombre, de Caribana, Caribana, de manera legítima, puede, emplearse, ¿no?, como, una región, de tierra firme, o Caribe, y que era, para ellos, lo Caribe, lo dice, y lo entre comillo, Fernández de Oviedo, esa población, natural, de la costa, de tierra firme, que tenía, un carácter bravo, gozado, esforzado, o sea, eso era ser Caribe, eran los Caribes, ¿pero en cualquier parte, o localizado, en ese región? Por eso voy, al principio, después, después se hizo, en, en todos lados, es decir, los cronistas, los historiadores, posteriores, después dicen, los Caribes, de las islas, pero, lo que estoy llamando, un poco la atención, es de, ojo, en la crónica, de 1535, nos está definiendo, un Caribe, ya si después, en el siglo, a finales del 16, o en el 17, los, la población Caribe, es de las islas, ya es cuestión, de cómo se va construyendo, incluso, el temperamento, de los habitantes, de las islas, que son bravos, osados, este, bárbaros, en términos, de los conceptos, empleados, en la segunda mitad, del 16, en adelante, ¿cómo se empleaba, la región, cómo se regionalizaba, andando el tiempo, si quiero, hacer un resumen, desde, el siglo 16, pues, era, en la cartografía, se empezó a definir, desde mil quinientos, treinta y tantos, como el mar, de las santillas, las santillas, y hay que decir, que las santillas, tuvieron, no solamente, las santillas, menores, o sea, las santillas, del sur, San Vicente, Surinam, las que están, cerca de Venezuela, vigencia, e interés, de los españoles, sino también, las, de más arriba, pensando, por ejemplo, en, en Puerto Rico, que, también, de madera temprana, fue, buscando, desde Puerto Rico, Ponce, investigando, y llegando a Florida, el Binimi, Florida, desde mil quinientos, diecisiete, también, aunque solamente, eh, encontrando, eh, indígenas, de la región, de la zona, eh, entonces, las exploraciones, fueron, eh, intensivas, e inmediatas, ya en el siglo, diecisiete, en los mapas, y en el siglo dieciocho, cuando, no existe la palabra, Golfo de México, incluso, en los mapas, del dieciocho, debo recordar, que, por razones bélicas, gran parte, del siglo dieciocho, transcurre, en la conflagración, militar, en Europa, entre España, y Gran Bretaña, hay varias, durante ese siglo dieciocho, eh, entonces, es, es una, es un siglo de florecimiento, de la cartografía, por los usos militares, necesarios, para ambos bandos, que encontraron, en el Caribe, como, y en Centroamérica, como un teatro de operaciones, entonces, se incentiva la cartografía, y cuando uno revisa, en el dieciocho, esa cartografía, que se genera, entonces, se, se ve que, el Golfo, se define, como el seno mexicano, de hecho, cuando yo lo veía, los mapas, el seno mexicano, entonces, es esta, esta parte, del Golfo de México, que ya en el siglo diecinueve, queda claro, nacional, Golfo de México, la costa oriental, de Yucatán, aparece, es muy común, a finales del diecinueve, obvio, no existe, Quintana Roo, está la guerra de castas, la segunda mitad, del diecinueve, vienen las compañías colonizadoras, y se apropian, de la costa oriental, de Yucatán, y empiezan a ser como región, a florecer, como región, de Yucatán, la costa oriental, de hecho, la prensa misma, de Mérida, se refiere ya, como la costa oriental, para definirla, para separarla, diferenciarla, de, en la península, de Yucatán mismo, ¿no? Cuando hablamos, de Caribe mexicano, algunos mapas, siguiendo, tradición cartográfica británica, en México, ya empiezan a definir, el Caribe mexicano, y sobre todo, en el siglo, 20, la cartografía mexicana, se incentiva, la hechura de los mapas, también en épocas, de guerra de castas, y es la marina, la que tiene el control, de, la ofensiva, contra los mayas, por mar. Es bravo, el que viene, de tierra adentro, desde Yucatán, concentrando a los federales, y a las guardas, a la guardia nacional de Yucatán, desde el centro, pero, es Vega, un almirante, un general, el que viene, haciendo la pinza por mar, desde finales, 1898, finales del siglo XIX, ambos concluyen, y crean, de hecho, Chetumal, se crea, es una panga, es una embarcación, es un pontón, una embarcación, el que, el que asientan, el que estacionan, en la bahía de Chetumal, Belí, Honduras británica, y Yucatán, todavía no es, no es Quintana Roo, y se empuza, ahí vamos a poner, una población, que se llame, como sea, le llaman, payo bispo, ahí vamos a crear, payo bispo, vamos a desmontar, y vamos a cobrarle, a todo, el que pase madera, porque, los propósitos federales, militares, de marina, son, propósitos fiscales, yo regularizo, mis relaciones internacionales, con Gran Bretaña, y firmo un tratado, pues porque se me está yendo, todo el recurso, y yo no estoy cobrando, este paso, ¿no? Bueno, es, me adelanté un poco, pero, es para ir, entonces, fijando, cómo, se va transformando, la conceptualización, del Caribe, ahora, Costa Atlántica, pues es definida, sobre todo, en Nicaragua, por población diferencial, la mosquitia, del siglo XX, o los misquitos, de Honduras, de Costa Rica, y un poco, un poco de Panamá, tienen, claro, la definición, de Costa Atlántica, no de Caribe, ahora, circuncaribe, mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y Cuenca del Caribe, por razones geopolíticas, como sabemos, en la segunda mitad, del siglo XX, bien, aquí, recupero rápidamente, lo que ya les mencionaba, Bahamas, y la Florida, el límite con Binini, se da en esta primera etapa, del 13 al 21, antes de Nueva España, son las Lucayas, las islas Lucayas, las Bahamas, en Cartagena, Cristóbal, guerra, antes de Juan de la Cosa, penetra, en la zona Juan de la Cosa, que es un piloto, que muere ahí, en Colombia, es como el, el principal colaborador, de todos estos capitanes, pero Cartagena, tiene un protagonismo, inicial, para los españoles, como, como una plataforma, de control de la región, y desde luego, Cumaná, Margarita, y andando el tiempo, Jamaica, se convierte en esta plataforma, primero española, pero después británica, a partir del siglo XV, y finales del XVII, XVIII, y aquí, bueno, lo que ya mencionaba, por las etapas, los personajes, todos los que aparecen, a mí me interesa mucho, la parte generacional, y todos ellos, se confrontan, entre sí mismos, muchos mueren, Fernández de Enciso, se confronta con Ojeda, Nicuesa, con Ojeda, Pedro Arias Dávila, o Pedra Arias Dávila, asesinaría, a Vasco Núñez de Balboa, hay biografías, que tratan esto, y la conquista, de Centroamérica, se convierte, en algo, difícil, para los españoles, ¿por qué pongo ahí, a Juan de Valdivia? porque es justamente, de ese conjunto, de rivalidades, del que surge, un naufragio, en 1511, en el que, Jerónimo de Aguilar, rumbo a Jamaica, en las víboras, y, lo que sería, llamado, Guerrero Gonzalo, el tal, español regado, se pierden, y van a dar, a la costa, norte, de Yucatán, todo está comunicado, todo está relacionado, en esta, en esta fase, bueno, por razones, de detalle, llama la atención, que hasta 1518, sea una isla, que el día de la ascensión, viajando, Juan Grijalva, por el sur, de lo que hoy es, Quintana Roo, pues ahí, encuentra una bahía, una bahía pasible, y la defina, como hasta ahora sabemos, hasta nuestros días, es la bahía de la ascensión, y de que en ese momento, Yucatán, deje de pensarse, como una, como una isla, ¿no? Ahora, esta, esta es información, cronológica, cronológica, que puede ser útil, para ubicarse, ¿quiénes son? Me voy a adelantar un poco, historiográficamente, ¿quiénes han escrito? Y un cuadro, elaborado así, puede ser útil, para ver, cómo las versiones, se van, difundiendo, y se van consolidando, y los mitos también, de la primera, ¿qué se tiene, y quién participó? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Quién ayudó en la traducción? Y ahí, ahí mencionamos, a los dos mayas, que secuestran, y se llevan a Cuba, para que aprendan el castellano, y ellos, se muevan en maya, ¿quiénes son los pilotos, que participan, y que van a quedar? Y bueno, este es, a nivel cronológico, de las tres. Pero, lo que me interesa, es esto, leer el texto, de 1518, que escribe, Juan Díaz, Juan Díaz, ¿quién es? Juan Díaz, es un capellán, que acompaña, en 1518, Juan de Grijalva, que produce, un texto, por eso, me interesaba, con claridad, ¿cuándo se publica, ese texto? En 1522, en Europa, en Italia, ¿cuándo lo redacta? Lo redacta, entre 1518, y 1519, después del viaje, ¿sí? ¿Qué es lo que dice, de los españoles, que había en Yucatán? Pues, que había dos cristianos, que uno vivía, y que el otro estaba muerto. O sea, ese es el primer testimonio, publicado en Europa, sobre, qué es Yucatán, y quién habitaba Yucatán. ¿Qué noticias tenía, del cautiverio, de los españoles? Bueno, y ahí, ahí define, Juan Díaz. ¿Cuándo aparece, en México, publicado, el testimonio, de Juan Díaz, de la visita, de Juan de Grijalva, en 1518, en Yucatán, hasta el siglo XIX? En Nueva España, no lo conocimos, ni a nadie le interesó, qué importancia puede tener, por ahí, un informe. Hay un historiógrafo mexicano, un ambicioso editor, del siglo XIX, que probablemente, hayan escuchado, de Joaquín García Casbalceta. García Casbalceta, en 1870, a 80, publica un conjunto, de documentos, que permanecían, en el olvido, de viajes, que hace España, y empieza a sacar, cosas nuevas, lo de Bernal Díaz, del Castillo, pum, lo publica completo, y entonces, ya empieza, la academia mexicana, en el siglo XIX, empieza a conocer, mejor, y por eso, la historiografía, se mejora, en el porfiriato, poco después, se profundiza, en especialización, y así son, las etapas, en las cuales, vamos conociendo, mejor, nuestro pasado, ese es el primero, está, hasta el siglo XIX, en la edición, de García Casbalceta, y después, que sigue, de eso, que se escribe, lo conocido, sigue, un texto, de Hernán Cortés, publicado, en 1500, redactado, en julio, de 1519, y, que se conocen, como cartas, de relación, estas, si se publicaron, varias, la cuarta, es muy útil, para Yucatán, la primera, etcétera, son, cartas, y lo mismo, ahí se va definiendo, quien ayudó, y ahí ya, está claro, que Jerónimo de Aguilar, según ese texto, le ayuda, para ir al centro de México, y los españoles, que con él, se perdieron, en fin, que sigue, después de eso, otro documento, de Cortés, hasta el 34, o sea, como ven, aquí López de Cogoyudo, no aparece, o sea, él no conoce, no vivió, él produce, un siglo después, una historia de Yucatán, y hace, una reunión, de información, para hacer la historia, pero estamos hablando, de 1690, y tantos, o sea, cerca de 180, creerle, a pie juntillas, a un autor, que escribe, 200 años después, vamos a analizar, qué documentos tiene, porque no lo inventa, ni es de tradición oral, a 200 años, por fiel, por muy fiel que sea, sino, cuáles son sus fuentes, y sus fuentes, no es difícil saberlas, sus fuentes, están trampeadas, por otra persona, que escribe, sobre Yucatán, sin haber conocido, Yucatán, desde España, y que escribe, en 1540, y ese, 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 es el capellán, de Hernán Cortés, que tiene en España, y que Hernán Cortés, le platica, ya sabemos, todo biógrafo sabe, que, cuando analizas, un personaje, los documentos, que este personaje, genera en la historia, son, para ensalzar, las presencias, donde él participa, o sea, todo biógrafo, al analizar, la obra de alguien, se da cuenta, que los testimonios personales, hay que irlos depurando, para sacarle la esencia, y no quedarse con la versión, de que yo fui presidente, de México, o capitán general, porque te va a dar, entonces, esa imagen, que él, quiere ver, legada, y quiere, heredar a los lectores, en el futuro, tercero, Andrés de Tapia, Andrés de Tapia, es un acompañante, de Cortés, y este es, después de Juan Díaz, Andrés de Tapia, es un capitán, importantísimo, que acompaña a Cortés, y que escribe, un informe, de Cozumet, en 1519, cómo son los indios, que ve, qué religión tienen, qué tipo de ceremonias hacen, las construcciones de, no habla de Tulum, no dice la palabra Tulum, pero las, describe, monumentales, Andrés de Tapia, entonces, él es muy temprano, y él lo redacta, en 1537, 40, y no es que, lo haya vivido, en ese tiempo, porque él ya fue, protagonista, de la conquista, del centro de México, con el gran Cortés, él, conoció, Yucatán, de 1519, con Cortés, y ese informe, es para eso, nada más, y por eso, nos sirve, a nosotros, lo envía al Consejo de Indias, porque le piden testimonio, de esa etapa, en 1540, pero hasta cuando se publica, y conocemos ese documento, valiosísimo, de Yucatán, 1519, hasta que, en 1879, Joaquín García, y Casvalceta, lo toma del archivo, de España, y dice, esto es sobre México, hay que publicarlo, no se había publicado antes, habían dos castellanos, él dice, entonces, esos son testimonios, fieles, que hay que seguir, y son de la época, después, ¿cómo se llama este documento? No es el del, del 18, ¿verdad? Es el 19, este es del 19, el de Juan Díaz, el capellán, es del 18, y este es del 19, generado, y es la relación, hecha por el señor Andrés de Tapia, que es militar, sobre la conquista de México, es acompañante, Andrés de Tapia, acompaña al centro de México, es un capitán, llega a ser importante, en el centro de México, y Andrés de Tapia, muere de sífilis, en la ciudad de México, o sea, los historiadores, que trabajan, Andrés de Tapia, ya lo hace, porque participó, en la conquista, del centro de México, y porque crea, en la casa de Andrés de Tapia, se generan leyendas, ahí sí se ha generado, toda una historia de Andrés de Tapia, pero, no por Yucatán, nosotros lo que estamos diciendo, es que hay que recuperarlo, lo de Yucatán, especialmente documentos, como este, que no se incorporaron, o se incorporaron, de una manera, este, quizá, y ahí vienen las observaciones, este, en contraste, con otros testimonios, quizá, oblicuando. Bien, no voy a argumentar mucho, porque hay bibliografía, para insistir, en la idea, de que cuando, abordamos, la región, Yucatán, Honduras, hay todo un proceso, prehispánico, y, post conquista, en donde, la colaboración, el intercambio, económico, y comercial, está presente, puede ser, a partir del cacao, como moneda, o puede ser, también, a partir de la, desde el centro, de México, del, transporte, de obsidiana, para, armar, en Centroamérica, utensilios, domésticos, o, para armas, incluso. Ahora, otro, testimonio, de la vinculación, es como, viniendo, desde Cuba, habiendo llegado, a Yucatán, y sin regresar, por la costa, Cortés dice, voy, hasta Honduras, y entonces, Cortés, apenas, tomado el centro, del, del país, establece, una alianza, con los grupos, originarios, o con las facciones, de los grupos, originarios, originarios, que, con el que, puede trabar, buena relación, para que le apoyen, en una expedición, a Centroamérica, ¿por qué? Porque quiere ser, quien gobierne, Centroamérica, y Honduras, y entonces, ya, como plasma, imperialmente, un, una, un ejercicio, del poder, expreso, sino, a partir, de una extensión, geográfica, amplia, él crea, funda, esa población, que ven, Puerto Caballos, Honduras, ahora ya no se llama, Puerto Caballos, pero sigue estando, la población, Cristóbal de Olid, crea, Triunfo de la Cruz, y, obviamente, hay conflictos, y, entre ellos, y, Cristóbal de Olid, pierde la vida, justamente, en esa, en esta zona, de conflictos, la más importante, de Honduras, sin duda, históricamente, es Trujillo, más, en esa parte, temprana, de encima, bien, ya, evidencias, estas son algunas, de las imágenes, cuando hablábamos, de algo muy, muy original, el manatí, el caribe, no, nos define, el manatí, tiene la particularidad, de que es un mamífero, siendo marino, es mamífero, y, en las crónicas, tanto de Bernal, como de Fernández de Oviedo, yo le rescataba, a los investigadores, de COSUR, que trabajan, el manatí, nos comimos, un animal, del mar, y sabe, sabe, como la vaca, la carne, pero, un poco diferente, o sea, ya, este, hay una descripción, de Fernando Oviedo, muy, este, sistemática, ¿no?, de la parte natural, de Flor y de Paula, de las cines, ok, este, la canoa, lo que les comentaba, este sería un cuadro, que resume lo anterior, de cómo se genera, historiográficamente, aunque la historiografía, si no lo, no lo tiene, sería bueno, reconstruirlo, y es lo que yo hago, en la historia del Caribe Mexicano, de ver cuáles han sido, los documentos, que generan, a partir de, de información, una genealogía, y ahí, es cuando llegó, López de Gómara, el capellán de Cortés, el que escribe de Yucatán, el que hace la historia, la primera historia, de Yucatán, nunca estuvo en Yucatán, y sus testimonios, es lo que le está, transmitiendo el protagonista, o uno, varios de los protagonistas, Bartolomé, de las casas, tiene, muchas posiciones, ameritadas, sobre el proceso, de conquista, pero no tiene, la cercanía, con el proceso, y sin embargo, él ha sido, tomado en cuenta, en su papel, tanto en Cuba, como en Chiapas, y sobre todo, Nacu Pech, quien en 1562, escribe, un texto, y que llega a publicarse, en español, hasta el siglo XIX, 1879, nos deja claro, como un español, en Cozumel, de ahí lo va platicando, los comedores de Anonas, son, son, los comedores de Anonas, son los españoles, y un español, que se casó, la historiografía española, empezando por López de Gomara, ridiculiza, a la población originaria, los encierran, en una jaula, los engordan, se los comen, textual, y muchos historiadores, lo recuperan, o recuperan, esa partecita, no la recuperan, pero si todo lo demás, cuando López de Gomara, toma de otros, de otras versiones, de la época, y lo sistematiza, para su libro, obviamente, pierde, ante versiones, como la que en el siglo XIX, nos ofrece, Nacupech, porque, estas versiones, son muy claras, y dice, no es cierto que, este, ¿cómo se llama? Jerónimo de Aguilar, no es cierto que, Jerónimo de Aguilar, se negó a irse con una, indígena, no es cierto que, se negó a ser familia, no es cierto que, todo lo que, ensalza, el digno español, que tiene virtudes, y que está, en una parte de la bibliografía, le da la vuelta, algunos novelistas, incluso recuperan, de esa, esa parte, digna, y Nacupech, deja claro, que era pariente, que tiene descendencia, y que estaba relacionado, con una, con una maña, o sea, nada más, para contrastar, esas versiones, Cervantes de Salazar, escribe ya, tardíamente, en los años 50, y también está muy retomado, en línea, con lo de López de Gómaral, Bernal Díaz del Castillo, es la más valiosa, crónica, de Yucatán, y de México, sin duda, la más abundante, muchos dudan, si existió, un libro, especula, que puede ser, el mismo Cortés, pero es tan detallada, y da evidencia, de cada día, cada paso, que es maravilloso, irla leyendo, para ver cómo, se da la, la conquista, y es un libro, clave, para entender, no solamente, a Yucatán, sino todo, Nueva España, en esa, en esa época, ahora, Diego de Landa, 1566, sacerdote de Yucatán, etc., obispo de Yucatán, la historia, que Diego de Landa, o el libro, que nos, que nos, lega, es un libro, clave, y mucho, de lo que él, da, son experiencias, propias, o sea, él las ve, son testimonios, y esa es la validez, con todo, que es, este, hispana, la versión, y demás, es lo que él, está viendo, mitifica poco, y transmite mucho, prejuiciado y todo, pero, tiene ese, ese valor, y además, él tiene un papel, clave, ¿no?, en la construcción, también, de una nueva, manera de ver a los mayas, eh, López de Cogolludo, como pueden ver, hay un salto enorme, de un siglo, él publica, hasta 1690, entonces, un señor, que recoge, lo que Diego de Landa, escribe, lo que Bernal, Bernal no se descubrió, hasta el 19, o sea, no se difundió, ampliamente Bernal, sino hasta el 19, pero, que recoge, lo de López de Gómara, y todas sus, anécdotas, extrañas, eh, de Cervantes de Salazar, y, y sobre todo, de Diego de Landa, también, pues no, es, así es como se hizo, la historia de Yucatán, en la primera etapa, ¿no?, ahora, un libro muy confiable, que se escribe, del 30 al 40, es el de Chamberlain, muy recomendable, digamos, es el que se pone en medio, y trata de establecer, si uno quiere leer, una historia, de Yucatán, de esta primera etapa, en donde la costa oriental, y el Caribe, está presente, sin duda, que Chamberlain, nos ofrece, una autorizada, versión, entre otros, ¿no?, entre otros, versión, estoy hablando, de las, de las más influyentes, y de las más antiguas, si me piden, distinguir entre, dónde había mito, y dónde había historia, qué versiones, son mesuradas, y más o menos, puntuales, yo destacaría, los testimonios, directos, del militar Tapia, que acompaña en 1519, a la costa, a Hernán Cortés, yo, tomaría Bernal, porque es un fiel, y talentoso, escritor, de diario, o de crónica, y desde luego, a Pech, defino como una historia, afectada, absolutamente, a López de Gómara, a Diego de Landa, a Herrera, que escribe décadas, pero ya en los años 40, y desde luego, a López de Cogolludo, en López de Gómara, en Landa, en Herrera, y en López de Cogolludo, predominan las anécdotas, y una anécdota, que siempre me llama la atención, es ese pasaje, que describe, una civilizada contención, de Jerónimo de Aguilar, ante la coquetería desmedida, de una joven india, ese es un ejemplo, si ustedes lo revisan, y hay historiadores, que lo toman, sobre todo los españoles, que lo recuperan, casi totalmente, el enjaulamiento, de cautivos, para su engorda, y su eventual, cocimiento, utiliza la palabra, civilizada, en el nombre, ¿con nombre de Aguilar, que dice civilizada? No, 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 yo puse, este, civilizada contención, lo describe en el contexto, de que, no se dejó caer, por los, placeres más, este, humanos, este, perdidos, ¿no? Sí, y bueno, parten de la historiografía, subjeta, forjada, por, ¿quién? López de Gómar, ¿no? Llamar la atención, sobre esto, digo, a quien nos interesa la escritura, y cómo se va transformando, la versión, en mito, y mistificando, sin duda, que es útil, discriminar, y decir, por qué, y cuáles son los argumentos concretos, este apenas es una selección, algo más detallado, está en el Caribe Mexicano, el libro que les comento, de Miguel Ángel Porrúa, ok, a despecho de la historia, de López de Gómara, cuando Jerónimo de Aguilar, fue liberado, por la Armada de Cortés, aquel era yerno del principal, o sea, si Pérez me está diciendo, que era, que estaba emparentado, con el principal, o el cacique, que también se le llamó, la figura caribeña, entonces, ¿por qué, esa información, del emparentamiento, no la retoma, López de Gómar, en su momento, o la historiografía española, porque, obviamente, que la imagen, de Jerónimo de Aguilar, como el gran promotor, de la conquista de México, desciende, ¿no? ¿Cómo tuvo familia, y de manera tan temprana, cuando los españoles, hacían, digo, tan temprana, 1519, 1511, pre, pre-conquista. bueno, necesito acelerar, un poco, les hablaba, de las entradas, y bueno, esta es otra, me gustaría, otra charla, pero, hay una confusión, sobre las entradas, de finales de los 20, son dos, y ahí, la crónica, que escribe, el conquistador, Alonso Dávila, es muy elocuente, y están diferenciadas, afecta, sobre todo, la historiografía, sobre Quintana Roo, o la cosa oriental, si alguien le interesa, esa, podríamos plantearse, plantearlo, para otra, otra charla, y bueno, este, este es el mapa, de esa entrada, con base del testimonio, del documento, del archivo de Indias, así es, como se da la trayectoria, si se fijan, esto que pasa, en 1531, es muy parecido, a lo que pasa, en la guerra de Castas, 1898, el ejército federal, manda, por tierra adentro, y por mar, los ejércitos, para crear una pinza, llegar por la frontera, y dominar mejor, este es 1571, y parece una réplica, por acá llegaron, y, la flecha posterior, horizontal, desde Campeche, Alonso Dávila, como se puede ver, en la crónica, bueno, estoy en, no estamos, esto es para, no sé si saltarme, a mí me parecía, para el 18 esto, ahora, yo les comentaba, que el 18 es esencial, ¿me puedo, qué me puedo tomar, 15 minutos más, o cómo andamos de tiempo, 10 minutos, la verdad, perdí, yo me voy a tardar, un poco más, no, no, antes vamos a estar viendo, de esto, porque, en general, muchas veces, y es que no veo el reloj, no veo, un poco y 40, si, ok, 440, bueno, el día de los últimos, cuente de la del 18, es clave, subestino a los años, si, conceptualizar al Caribe, entonces, afianzamos el origen, y pasamos, a un siglo, de confrontación, frecuente, que es el siglo 18, no es un siglo, en muchos sentidos, como el 17, normal, de crecimiento, de conquista, el siglo 18, es una explosión, de conocimientos nuevos, de instituciones nuevas, de replanteamientos, de comercio, desde luego, de guerras, y nuevos intereses, pero el despertar científico, también, el despliegue, y la aplicación, de nuevos conocimientos, desde el punto de vista, de las humanidades, pues es, prácticamente, el despliegue, del racionalismo, el esplendor, de la ilustración, y la clasificación, de la ciencia, a partir del conocimiento, los enciclopedistas, la producción, a partir, de la sistematización, de la información, que tiene, empieza, con las ciencias naturales, y va terminando, con, este, formas de conocimiento, empírico, y de razonamiento, propuestas, le dan a las humanidades, alternativas, para fluir mejor, la estrategia, el recurso, de la experiencia, el empleo, de los sentidos, como base, de conocimiento, la experiencia, como experimentación, entonces, va, va desplegando, también, otras formas, de aproximación, a la realidad, y es el 18, que empieza, a generar interés, para, registrar diarios, los diarios, en gran parte, nacen, Samuel Pepi, los diarios, las autobiografías, nacen, en el 18, las biografías, nacen, en Inglaterra, es una forma, profesionalizada, historiográficamente, cuidada, de seguir, de seguir el pasado, a partir de, las trayectorias, personales, hay un impulso, al empirismo, y, sobre todo, hay una confrontación, con la iglesia, con las instituciones, pues, que mantienen, un estado de cosas, y mantienen, influencias, con los aparatos, tanto militares, como de estado, de administración, este despliegue, entonces, hace, que la iglesia católica, cuide, versiones, y, sobre todo, prohíba, la difusión, de la enciclopedia, de esta obra, de varios volúmenes, 17 volúmenes, en Inglaterra, se publica, en varios idiomas, en 1771, aparece, la enciclopedia, británica, por primera vez, ustedes saben, que es un proyecto editorial, tan ambicioso, y tan permanente, hasta nuestros días, de acumulación, de información, y de conocimiento, pero también, en Francia, la revolución francesa, se está, está acopiando, un conjunto, de propuestas, e ideas, y también, se tienen, de gobierno, propuestas, de formas, de gobierno, y de división, de poderes, y propuestas, y experiencias, de gobierno, que solamente, en Europa, se materializan, o se intentan, materializar, en ese tiempo, y en algunos, en algunas, de las regiones, hay un proceso, de independencia, en el 76, hay una emergencia, del imperialismo, británico, y una acumulación, de conocimientos, pero, también, de influencia, militar, de influencia, en la navegación, y de control, de los mares, pero, hay un proceso, de separación, en un territorio, maduro, en los Estados Unidos, a finales, del siglo, XVIII, y no es, esto, diferente, a lo, no es distinto, no está separado, de lo, lo que está pasando, en el Caribe, se plasma, por ejemplo, los sucesivos, acuerdos, para permitir, que el gobierno, de Nueva España, permita asentamientos, británicos, en Belice, 1863, cuando, de alguna forma, se autorizan, pues, estamos viendo, que se resuelven, en gran parte, esas, esa situación, bélica, y se aterrizan, en territorios, cedidos, y en, 1790, un poco después, cuando Inglaterra, negocia, 80, cuando negocia, con España, que se reconozca, Honduras, británica, y que, España, por fin, tome el control, de la mosquitia, que era la única, parte, de toda la zona, que hasta, 1790, no había podido tomar, entonces, ¿cómo se materializa, entonces, el ajedrez, europeo, en nuestra, en nuestro territorio? Si le agregamos, una maduración, del pensamiento, criollo, en Nueva España, y ahí, las obras, de Clavijero, en esa época, finales del 18, retoman, esta tradición, literaria, mexicana, que viene, desde el siglo, 17, finales del 17, retoman, a la tradición, mexicana, editorial, el primer, periódico, de América Latina, creado, por un obispo, mexicano, Juan Ignacio Castorena, y Urzúa, en 1722, la Gaceta, de México, que es, la primera, publicación, periódica, que está, dando, nuevas, de lo que pasa, en Acapulco, como puerto, a Filipinas, o en Veracruz, o en la ciudad de México, Bernardo de Valbuena, tiene un lugar, esencial, al destacar, este, una, como propia, este, emergente, y grande, en grandeza, mexicana, una ciudad, mestiza, sin decirlo, que es digna, de cualquier ciudad, este, de la península, ibérica, si, hablamos de esos procesos, editoriales, y generación, cultural, entonces, podríamos ver, cómo va, cómo se va, este, engarzando, con los procesos, económicos, y los intereses, mayores, voy a tener, voy a tener, que saltarme, ok, el siglo XVIII, entonces, nos ofrece, esta, esta posibilidad, de interés, hacia lo otro, por razones de descubrimiento, el siglo XIX, sigue adelante, y en Yucatán, empezamos a tener, después de recuperar, lecturas del pasado, interés, británico, francés, sobre la cultura, natural, y entonces, tenemos, de 1841, empieza, viajes, y obras, y textos, que se publican, en Europa, sea en Inglaterra, sea en Francia, visitantes ingleses, que vienen, a Belice, pero que también, pasan a Yucatán, y nos, dejan descripciones, de asentamientos, desde 1700, y tantos, este es de 1809, de Henderson, este, el capitán Henderson, igual, de la costa oriental, de Yucatán, los hallazgos, de Palenque, ya, con reproducciones, 1787, preocupaciones, de descubrimiento, preocupaciones, de singularidad, local, la edición, española, de 1822, de Antonio del Río, sobre Palenque, y con grabados, la descripción, que se hace, de Yucatán, obviamente, no Quintana Roo, de Yucatán, la descripción, que se hace, de Cancún, en 1829, como una franja de tierra, que mide tanto, y de Cabo Catoche, lo que se va viendo, entonces, ya es el interés, de describir, la importancia, de Bacalar, el capitán, no, en 1829, lo mismo, está pasando, en Guatemala, está pasando, en Honduras, en diversas publicaciones, hay toda una historia, la primera historia, de la conquista de México, así llamada, sistemática, de la historiografía, contemporánea, es de mediados, del siglo XIX, de Prescott, 1843, en donde rescata, el pasado indígena, como parte, de la historia, y todavía no llega, el porfiliato, y así tenemos, testimonios sucesivos, como el Osalto, que siguen, hasta 1918, por la importancia, que tiene Belice, en el conocimiento, de la península, el texto del otro, del 24, de Tulum, es un clásico, y es único, este, el vuelo, de Guillermo de Suecia, en el 28, o el vuelo, del primer piloto, que viajó, de San Luis, a París, en 1928, Lindberg, que hace, un recorrido, en la península, de Yucatán, y que traza, una serie, de mapas, de vuelo, que son publicados, en una revista, estadounidense, en los años, 30, 40, llega, llega a Belice, si, llega a, Cozumel, Belice, de Lindberg, si, si, además, Lindberg, una persona, cercana a México, este, viajó a México, a la ciudad de México, estuvo en Balbuena, donde estaba el aeropuerto, entonces, este, con el espíritu, de San Luis, y, hizo un recorrido, reconocimiento, de la península, de Yucatán, ahora, voy a hacer, un resumen, precisiones, conceptuales, caribana, tomada de Fernández de Oviedo, a partir de los indios rebeldes, Caribe, de Tierra Pirme, la ubicación, Circuncaribe, en la arqueología, brasileña, ya se emplea, la definición, de Circuncaribe, desde la década, de 1940, en el norte de Brasil, y me tengo, que quedar ahí, por el tiempo, pero, este, desde luego, que hay, hay mucho, que platicar, sobre las propuestas, del siglo XIX, y del siglo XX, de autores fundamentales, de las islas, que son cercanas, familiares, a quienes, estamos interesados, en la República, en el Caribe, de todos estos, son autores, Norman Girvan, falleció, no hace mucho, este, siempre un amigo, buen amigo, verdad, de la revista, fue presidente, de la asociación, de los Estados del Caribe, él desde los 80, tiene una, una postura, sobre el desarrollo, del Caribe, y bueno, en las dimensiones, de culturales, económicas, de estructura, social, y de política, para poder ir definiendo, y conceptualizando, los diferentes, Caribes, y en qué estado, de madurez, se podría decir, que estamos, y esto pasa, por San Vicente, por la tradición, garífuna, por la, este, el traslado, británico, forzado, hacia las Guanajas, en 1790, que sería, para, una charla diferente, pero que está relacionada, con lo que, con las razones, que nos, nos acercan, al Caribe, como península. por la tradición, para la tradición, Gracias por ver el video